Hola chicos, ¿cómo están? Les grabo este video para darles algunas observaciones generales respecto a los informes. Aspecto número uno. En el resumen, ustedes tienen que describir claramente cuál es el planteamiento, cuál es el problema que ustedes resolvieron en el laboratorio. Dicen de una forma corta cómo lo resolvieron y lo más importante, enuncian el resultado más importante obtenido. En la introducción deben terminar de hacer ese planteamiento del problema haciendo una revisión del contexto teórico respecto al problema que están estudiando. Y ahí colocan dos cosas. Una que tiene que ver con detalles teóricos básicos a lo cual tienen que acompañar con las referencias apropiadas y deben usar algún marco de referencia. Por ejemplo, pueden usar las normas APA, pueden usar normas Harvard, Vancouver, las que ustedes quieran. La biblioteca sugiere usar normas APA porque es la que van a necesitar en el trabajo de grado. En todo caso, pueden usar Harvard, Vancouver, APA, como ustedes quieran, pero tienen que usarla y tienen que citar dentro del texto. Lo otro que tienen que mirar es qué han hecho, qué se ha hecho antes respecto al tema de estudio que ustedes están haciendo. Eso se conoce como el estado del arte. Ahora, en cuanto a la metodología, copiar y pegar la metodología del proyecto en el informe está mal porque la metodología del informe es la propuesta metodológica y ustedes siempre hacen pequeñas variaciones a esa propuesta metodológica. En la metodología del informe ustedes tienen que describir qué es lo que ustedes hicieron. O sea, en el laboratorio para responder la pregunta, ¿cómo cumplimos con los objetivos? O sea, una muy buena metodología tiene que estar escrita en base a los objetivos que se trazaron para el proyecto y describir cómo hicimos para cumplir con esos objetivos. Entonces, miren que es diferente a la metodología que está en el proyecto. Entre otras cosas, se narra en pasado, se hizo tal cosa. Bueno, en cuanto a los resultados y al análisis y discusión, bueno, los resultados ustedes los recogen en tablas y hacen unos pequeños procesamientos de datos y los colocan allí. Está bien. El análisis, o sea, es decir, en esa parte normalmente no hay problema. Pero en análisis y discusión he visto muchos problemas para algunos grupos porque hay otros que lo han hecho muy bien. Y básicamente lo podría resumir en lo siguiente. Tienen que tomar los elementos teóricos. Tienen que resolver a mano los problemas teóricos. Sí, para el laboratorio se requieren los problemas teóricos. Resuélvanlos a mano, completos. Cuando hagan eso, compárenlo con los datos experimentales que tomaron en el laboratorio. Y el análisis de resultados significa que ustedes ese modelo teórico lo van a encajar con los datos experimentales que tuvieron en el laboratorio. Y van a hacer las gráficas y tablas requeridas para poder explicar eso. Ese es un muy buen análisis y discusión. Ahora, no es suficiente con poner la gráfica o poner una tabla. Tienen que ustedes describir qué observan ustedes en esa gráfica y en esa tabla. En otras palabras, para poder hacer una discusión y un análisis de resultados apropiados y así les voy a calificar los siguientes informes muy estrictas, de una forma muy estricta, tienen que usar la teoría. Por ejemplo, en el informe 2, tienen el movimiento armónico simple de un sistema masa-resorte sin fricción. Ese problema lo tienen que resolver a mano y tienen que tener clarísimo cómo es la ecuación de movimiento, cómo se relaciona la amplitud, cómo se relaciona la frecuencia con los parámetros del sistema masa-resorte, es decir, con la masa y la constante elástica. Y después de que hagan eso, o sea, después de que hagan el análisis teórico, porque el laboratorio tiene que estar pegado con la teoría, es que van a analizar los datos que obtuvieron en el laboratorio. Para el otro caso, el del péndulo, en el caso del péndulo, ustedes analizaron el péndulo sin rozamiento, o sea, un péndulo sin ninguna interacción con el entorno, pero este que analizamos en el laboratorio tiene un coeficiente de amortiguamiento dado por el péndulo cuando se mueve en un medio viscoso. Puede ser, por ejemplo, un péndulo sumergido en agua. Ese péndulo sumergido en agua se va a tener más rápidamente. La fuerza que se opone al movimiento del péndulo y que va a generar un torque que se opone al movimiento es proporcional a la velocidad. Entonces ustedes tienen que introducir ese elemento en el análisis del péndulo. Tienen que primero hacer la solución de ese problema teórico y encontrar cómo se relacionan los elementos teóricos de ese problema con los datos experimentales. Cuando ustedes llegan e integran lo obtenido en el laboratorio con un buen análisis basado en los modelos teóricos, es que pueden hacer un buen análisis y discusión. Es decir, es imposible que ustedes puedan lograr una buena calificación si ustedes no se van cuidadosamente a revisar la teoría y la integran con el laboratorio. Así es como les voy a seguir revisando los informes. Para el primer informe fui bastante laxo, pero para los próximos informes voy a ser muy, muy estricto en referencias biográficas, no solamente me coloque la referencia biográfica en el apartado abajo donde dice referencia o biografía, no, tienen que citarla en el texto. Dos, tienen que hacerme un análisis de discusión donde yo vea que ustedes entienden el modelo teórico que usaron y lo enlazan con los datos experimentales que obtuvieron. Ustedes son capaces y además les va a permitir mejorar su comprensión de esos conceptos físicos que de hecho le van a preguntar a ustedes en los exámenes. Y para las conclusiones tienen que concluir con base en los objetivos que se trazaron de la investigación, con base en lo que plantearon de problema, porque ustedes tienen que decir si cumplieron o no cumplieron con esos objetivos, cómo lo cumplieron y a partir de lo que tienen en el análisis de resultados, ustedes logran terminar esa discusión, esa conclusión de forma apropiada. Yo quisiera ver muchos cinco en el próximo informe, cuando califican el informe dos, pero para ello ustedes tienen que hacer ese trabajo que les estoy diciendo. O sea, tienen que revisar la teoría y hacer el análisis con base en eso. Cualquier duda, escríbame por Teams. Yo normalmente me conecto. El fin de semana a veces me demora un poco porque estoy en asuntos familiares, pero normalmente trato de responderla rápido. Lo más rápido es por Teams. Bueno, cualquier duda seguimos en contacto.